¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Bate! ¡Bate! ¡Bitboy capital! ¡Bitboy capital! ¡Bitboy capital! ¡Aquí viene! ¡Oh, shit! ¡Bitboy capital! ¡Aquí viene! ¡Cord dejos! ¡Aquí está! ¡Qué divertido! ¡Camigas! ¡Doblo! ¡Y aquí ya! ¡Voy camigas! ¡Qué divertido! ¡Que matemos! ¡Quitos roses los regulares! ¡Echafter! ¡Voy caray! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!